Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos acá en este canal llevando adelante otro podcast donde vamos a continuar charlando sobre Nanda, Nick y Knock, con el mismo libro con el que hicimos referencia al Nanda en el primer podcast, Interacciones de Nanda, Nick y Knock, y en esta oportunidad vamos a hablar del famoso Nick. Vamos a tratar de entender nociones mínimas y una breve introducción al Nick para que a través de esta introducción al Nick, al Nanda y luego al Knock podamos llevar adelante una interacción entre estos tres y comprender un poquito mejor de qué se trata y cómo utilizarlos dentro del ámbito de la enfermería. Muy bien, lo que vamos a tener en cuenta entonces es que la investigación para desarrollar un vocabulario y una clasificación de intervenciones de enfermeras comenzó para 1987. Un equipo de profesionales desarrolló entonces la clasificación de intervenciones de enfermería que sería traducido al castellano de esta manera, pero en inglés, las iniciales de cada una de estas palabras serían Nick. De ahí el famoso Nick. Una clasificación entonces es global y estandarizada de las intervenciones que realizan las enfermeras, publicada por primera vez en el año 1992. A diferencia de los diagnósticos enfermeros o del resultado del paciente, donde este es el centro del interés en las intervenciones, es decir, en el NIC de enfermería, el centro de interés es la conducta enfermera, todo aquello que los profesionales de enfermería realizan para ayudar al paciente, a nuestro sujeto de atención, a avanzar hacia un resultado deseado. Una intervención entonces se define como cualquier tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realiza un profesional de enfermería para favorecer los resultados esperados del paciente, de la persona que necesita justamente de esta acción. Las intervenciones enfermeras incluyen todas las intervenciones ejecutadas por las enfermeras, tanto los cuidados directos como los cuidados indirectos dirigidos a los individuos como puede ser a la familia o a la comunidad, ya sean tratamientos iniciados por el personal de enfermería como por los médicos o por otros profesionales. Cada intervención NIC entonces consta de una etiqueta, una definición, un conjunto de actividades que indican las acciones y el pensamiento que llevan a la intervención y una breve lista de referencias que nos van a permitir poder llevar adelante esta acción de la mejor manera. La etiqueta entonces y la definición de la intervención son el contenido de las intervenciones que están estandarizados y que no deben cambiarse cuando se utiliza la NIC para documentar los cuidados. Sin embargo, estos pueden individualizarse a través de la elección de las actividades y es a partir de una lista de aproximadamente 10 y 30 actividades por intervención que el profesional de enfermería elige las más adecuadas para el individuo o la familia. Vamos a agregar que las intervenciones NIC se han relacionado con los diagnósticos NANDA y también con los resultados NOC que vamos a ver más adelante. Al igual que la NANDA, la clasificación NIC se ha traducido nueve idiomas y las clasificaciones se actualizan continuamente a través de un proceso continuo de retroalimentación y revisión. Para ir finalizando y para que nos quede un poquito más claro, vamos a tratar de pensar en un ejemplo en relación a las intervenciones NIC y pensar en que, bueno, vamos a estar buscando la disminución de la ansiedad sobre un sujeto de atención. Entonces, desde este lugar vamos a pensar, vamos a definir que la idea es minimizar la presión, el temor o la inquietud relacionadas con una fuente no identificada de peligro en nuestro sujeto de atención. Entonces, desde ahí vamos a pensar qué tipo de actividades nosotros podríamos llevar adelante para lograr este objetivo. De manera tal que la NIC nos sugiere, por ejemplo, utilizar un enfoque sereno que dé seguridad al paciente. También nos ofrece la idea de establecer claramente las expectativas del estado a partir del comportamiento del paciente. Nos ofrece también pensar en que sería bueno explicarle al paciente todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que se han de experimentar durante las acciones que vayamos a llevar adelante junto con nuestro sujeto de atención. Y así sucesivamente nos brinda una serie de actividades a través de las cuales nosotros podríamos lograr esta disminución de la ansiedad. Por ejemplo, practicar una escucha activa en el sujeto de atención. Crear un ambiente que facilite confianza, animar al paciente a que pueda manifestar sus sentimientos, perdón, sus percepciones, sus miedos. O para ir cerrando y no mencionar todas las actividades que la NIC nos dice, también nos sugiere establecer, por ejemplo, actividades recreativas que puedan encaminar a la reducción de las tensiones en nuestro sujeto de atención. Bueno, eso es todo por el momento. En el siguiente podcast ya vamos a introducirnos en lo que es el NOC y tratar de entender un poquito más en profundidad lo que venimos conversando. Bueno, nos estamos escuchando dentro de un poquito. Chau, chau.